Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva temporada del canal Comienza el otoño-invierno, comienza un nuevo año en el canal y tengo muchísimas ganas de continuar haciendo vídeos Quería deciros las ideas que tengo pues continuar haciendo vídeos de belleza, de productos acabados, de hauls pero también meter otro tipo de contenidos como puede ser salud, moda, get ready with me, V-logs también algún vídeo de mi día a día en Snapchat días así que vea más completos o que tengan cosas importantes para mí y que quiera compartir con todas vosotras También es muy importante que me dejéis vuestras ideas porque igual completan las mías o queréis algo también diferente algún tipo de tag o de vídeo que a mí no se me haya ocurrido y que a vosotros a lo mejor os aporte mucho pues yo encantada de la vida lo hago También quería deciros que voy a intentar que haya un vídeo todos los fines de semana como siempre normalmente suele ser el sábado pero no lo voy a hacer tan tan obligatoriamente y a rajatabla como anteriormente ya que lo que quiero es que los vídeos estén más trabajados mejor, que me guste más el resultado que además tampoco sean muy pesados ni largos entonces por ello no me lo voy a imponer sino que voy a intentar estar muy a gusto con lo que suba y por ello no va a ser siempre seguro sí que voy a seguir grabando y voy a seguir editando los vídeos pero me gustaría pues eso, que el contenido esté bien que el contenido os guste a vosotras también y que haya un poquito de feedback así que nada, vuelvo con muchísima ilusión con muchísimas ganas de seguir aquí os agradecería pues todo tipo de opiniones que podáis darme un besito y tenéis patria para rato ¡Hasta luego!